La Virgen María, peregrina de esperanza por el camino de la paz, se puso en camino y a toda prisa se dirigió a visitar a su prima Isabel, embarazada de seis meses. La Virgen María, peregrina de la esperanza. La esperanza encuentra en la Madre de Dios su testimonio más alto. ¿Cómo la Virgen María es el testimonio más alto de la esperanza cristiana, de nuestra esperanza de consagrados en este año de jubileo? Como Madre de Jesús, personifica la esperanza cristiana, confía en Dios y en el sufrimiento. María sea modelo de esperanza y consuelo durante el jubileo. Es modelo para nosotros, también para los cristianos, también para los consagrados. Es muy fácil derivar en la desesperanza, quejarse de todo. Llevamos dentro el deseo del bien, del triunfo. El hombre está hecho para la esperanza. Somos esperanza. Pero somos capaces de la desesperanza y la desesperación. La naturaleza del hombre es trabajar para conseguir la esperanza. En el fondo, todos esperamos que todo termine bien. Uno se alegra con los finales felices. ¿Todo va a terminar bien? No lo sé, pero existe esa posibilidad. La esperanza es deseo cuando percibimos un bien. Y la esperanza es posibilidad, o sea, las posibilidades que yo tengo de alcanzar ese bien. La desesperación es anclarse en el pensamiento de que nunca voy a lograrlo. María nos recuerda el pasado y nos enfoca en el futuro. Mirar su pasado. El Señor ha hecho en mí maravillas. Santo es mi Dios. Alabémoslo. Y encarar el futuro. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Vivimos tiempos convulsos. La esperanza ya no es un asunto religioso, sino una preocupación general. Diríamos que hay una secularización de la esperanza. Una guerra no se acaba con el tratado que se firma. Hay que reconstruir lo material y hay que restañar las heridas que quedan dentro, derrotar al odio y la sed de venganza. Yo nací en 1945 cuando se firmó la paz y parecía que nunca más se iba a pensar en atrocidades semejantes. Y miren ustedes. Y de otro lado nos prometieron una convivencia mejor. Dios ha muerto. Y nos atiborraron con la teología de la muerte de Dios. Y pasado un tiempo fue la teología del testamento de Dios. Y llegó el cansancio de quien no quiere ni que le mencione el tema, porque no hay confianza, no hay esperanza ni en los otros, ni en la técnica a la que hay que mirar con sospecha y recelo. Y no hay confianza en el otro. No quiero hijos. No comparto mi evangelio y mi fe, porque tienen tanto de incongruencia y de escándalo. Desconfiando, desesperanzados, renunciamos a la evangelización. Que cada uno siga con sus creencias. Y en nuestras congregaciones y comunidades la desesperanza se hace rutina y desencanto. Y ganas de experimentar sensaciones a las que voluntariamente renunciamos. La esperanza humana que debemos reconocer y potenciar. Hemos visto estos días tantos jóvenes esperaban un triunfo y se han sacrificado por eso. Y se les pide que compitan lealmente. Porque la esperanza no es fútil optimismo. Requiere esfuerzo, sacrificio, preparación. Debemos examinar si el candidato que viene es capaz de esperar y de tener esperanza. Debemos educar y ejercitar en la esperanza. Esperanza como madre o mujer o padre. Ese deseo humano es virtud que ayuda a vivir. Se ponen de moda libros y teorías y explicaciones. Pero no nos basta con esa esperanza chiquita. Hay una esperanza sobrenatural. La del pueblo de la alianza. La de la humanidad. Esa esperanza sigue vigente. Y este tiempo ha de ser tiempo para el encuentro con la esperanza y el amor de Dios. Periodo especial de gracia y de perdón. Mantener la esperanza en Dios. Incluso en tiempos difíciles. Tiempos difíciles porque nos llega el dolor, la enfermedad, la muerte. No todo depende de mí. Hay otro. Dios es mi padre y Jesús guía mi vida. Experimentamos el fracaso y fracasamos. Viene la depresión. La desesperanza. Y pasó la cruz y todo terminó felizmente. Celebramos a la Virgen María, asunta al cielo, glorificada en cuerpo y alma con Jesucristo. Un año de jubileo en el que usted, consagrado o consagrada, debe orientar y ayudar a otros a que vivan este momento de gracia. ¿Cómo voy a ayudar? ¿Cómo va a ayudar mi comunidad? Ustedes deben dar la respuesta. Pero les digo que el primero y mejor modo es el ejemplo. El año de jubileo es para usted. Es para su comunidad, en que se sienta iglesia, iglesia que camina y espera, orientada por sus pastores. La singularidad y el particularismo que quieren caminar en solitario, que no se unen al proyecto y la vivencia común, no son sinodales, no son cristianos. Sin iglesia y sin jerarquía, no cabe vida consagrada. Por eso, nuestra alegría por las palabras del Papa. El Papa piensa en nosotros, pregunta por nosotros, reza por nosotros, nos da orientaciones. Y la alegría de la vida religiosa y consagrada en la diócesis de Santiago. Alegría por la presencia de su pastor, el obispo Monseñor Chomalí. Y por la alegría y la esperanza y la presencia de Monseñor Lorenzelli. Y del padre Rodrigo del Azar, vicario de la vida consagrada. Son para mí y para ustedes los deseos del Papa. Y repito sus palabras. Pido al Señor que siga sosteniendo con su gracia tu propósito de donarte totalmente a Dios en castidad, pobreza y obediencia por el bien de la iglesia. Un año de jubileo en la diócesis de Santiago, conociéndonos mejor, respetándonos más, para vivir la alegría del Evangelio y la profesión religiosa al servicio de los fieles y de los no creyentes. La alegría por los otros carismas y actividades. La sinodalidad es también algo referente a los hermanos. Caminaron conmigo, yo caminé con ellos. La vida consagrada es misterio, es generación de vida. He venido para que tengan vida, para que florezcan. Están ahí para que yo florezca. Unas relaciones fraternas. Amar y servir. He servido. He tratado que mis actividades fueran servicio. Pero ¿cuánto he amado? ¿Cuánto me han amado? A los buenos y virtuosos que alegran y enorgullecen. A los mediocres que con su rutina y superficialidad nos enervan. A los deficientes que con sus desatinos, sus rarezas y sus pecados, escandalosos, nos enrabian y avergüenzan. Que no censuren que estamos divididos y enfrentados, condenándonos unas congregaciones o movimientos a otros, sino que constaten. En la trascendencia de la fe, la Virgen María ha peregrinado en la fe y ha peregrinado como Madre de Jesucristo, a quien adoramos como nuestro Dios y Salvador. No se pasó a teóloga u organizadora o catequista. La comunidad cristiana la necesitaba como Madre, porque así nos la dio el Señor. Los fieles nos necesitan religiosos, religiosas. Hoy renovamos nuestra profesión y es hoy y mañana cuando debemos actualizarla en vida y obras. Ahora como María, en camino a toda prisa. El tiempo que Dios me dé, que pueda vivir sirviendo y amando, desde mis votos de religioso capuchino. Tengo deseo de poseer cosas materiales y cosas inmateriales, y el voto de pobreza ha de estar ahí. Tengo sexo y sexualidad, y mi voto de castidad ha de ordenar e iluminar mis afectos y mi sexualidad. Tengo voluntad propia y orgullo, y ganas de imponer mi visión o capricho. Y mi voto de obediencia ha de recordarme que debo obedecer por amor a Jesucristo, y no por otros motivos. A los ancianos también nos obligan los votos, y hemos de vivirlos serenamente, pero con decisión. Hoy pongo de nuevo ante el altar mi profesión que manifiesta mi deseo y compromiso. Y lo pongo para que lo sepan, y para que me ayuden con sus oraciones, con sus consejos, con sus obras. El tiempo que Dios me dé, pueda amar y servir, y que cuando llegue mi partida, pueda decir como Jesús y con Jesús. Como el Padre me amó, así yo los he amado a ustedes. Una de las invitaciones del Papa es que nos acerquemos a la Virgen María, el gran modelo, visitando los santuarios marianos. En todas nuestras casas hay capilla, y en todas está la Virgen María. Visitarla en la casa, o convertir durante un tiempo la capilla en santuario. Entre tanto, seguiremos viniendo ante el altar. Seguiremos trayendo nuestro pan y nuestro vino, para que el Señor los convierta en Eucaristía. Seguiremos trayéndole nuestro pobre humanidad, para que el Señor y la Virgen María hagan de cada uno de nosotros un modelo y un testigo y un agente de esperanza. El mundo y la Iglesia nos necesitan religiosos. Ahí tiene un hombre o una mujer de esperanza, que se pone en marcha, presuroso, para acudir a servir y ayudar allí donde Dios asoma en necesidad. Jesús en la Eucaristía sostiene nuestra esperanza, y en Jesús invocamos a la Virgen María, vida, dulzura y esperanza nuestra. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.